El jurado falló este miércoles a favor de Johnny Depp en su demanda por difamación contra su exesposa Amber Heard, quien lo había acusado de abuso y le otorgó al actor una indemnización de 15 millones de dólares. El jurado falló a favor de la contrademanda presentada por Heard luego de que el abogado de Depp calificó las acusaciones como un engaño y le otorgó a la actriz 2 millones de dólares en indemnización. Para llegar a un veredicto, el jurado civil de 7 integrantes tenía que alcanzar la decisión unánime, deliberaron por 12 horas a lo largo de 3 días. El actor demandó a su exesposa por 50 millones de dólares, acusándola de difamarlo por un artículo de opinión que publicó en 2018 en el que se describió a sí misma como una figura pública que representa el abuso doméstico. Amber presentó su contrademanda de 100 millones de dólares después de que un abogado de él calificó sus acusaciones como engaño. Cada uno acusa al otro de destruir su carrera. Los testimonios durante el juicio de seis semanas incluyeron detalles sórdidos sobre su corto y volátil matrimonio. El jurado debía decidir sobre ambas acusaciones basados en si estas declaraciones fueron hechas con verdadera malicia, lo que significa que sabían que lo que decían era falso o que actuaron con una falta de respeto intrudente por la verdad. Johnny no esperó en Virginia para conocer la decisión. Ha pasado los últimos días en el escenario cantando y tocando la guitarra en Gran Bretaña.